Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros y estaremos alegres ¿Cómo no estar alegres 24 años cuando Dios Yo ya puedo llamar Yo ya puedo ir 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 Yo quiero ir Yo ya puedo ir Y gloria a Dios Porque yo ya tengo 24 años Pastor, ¿por qué me quiero dar un aplauso? Déjame decir Yo ya estoy mal Déjame decir A todos los siervos pastores Pastor Juan Dios, déjame decir A los siervos pastores Hijo presente Sinceramente Rilak utaye Sajot utaye 24 años Pero caan vivir At coachpam Sin duda alguna Obar su kichashech Kichashech no meoj Ku'tak familia Shat jehová familia Todavía caraj problema Yo ya estoy mal Kichashech 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 Mano Héctor La Poderosa Producciones de Ría También Voces unidas También que dan Bendecir la vida De nuestros hermanos Que yo te esquija No Maldios a mi hermano Nicolás Morales Coch A mi hermano Miguel Morales Coch Que haré Dios Que dan bendecir Que tal si quieran Poner de pie Ojo una alabanza Es un canto Pero a la vez Es un Una oración Es un canto De oración Yo creo que Katkonju Van a cantar Si Katkonju Van a cantar Van a cantar Están fecruin Oh Dios Ayuda Siervos Ayuda Siervas Ayúdanos Oh Dios Que dan siempre al lugar Cabal Sabrá Chaval Vamos 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 Oh Dios Ayuda Siervos Ayuda Tus siervas Ayúdanos Ayúdanos En momentos de lucha En momentos de dificultades Ayúdanos 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 Siervos Siervos Ayúdanos 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 Siervos Ayúdanos Siervos Ayúdanos 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 En momentos de prueba Cuando la gente se olvide Ayúdanos con Dios Si Si señor Si señor Mi padre Está, oí mi angustia, oí la voz de Dios De lo que me decía, clave a mí el esconderé Está, oí mi angustia, oí la voz de Dios De lo que me decía, clave a mí el esconderé De que se me escuchaste, yo te la ve Y recibí el favor De que se me escuchaste, yo te amé al Señor Iré sin mi amor, que Él te prometió Hermano, si te sientes, casi eres fallado De lo que me decía, clave a mí el esconderé De lo que me decía, clave a mí el esconderé De lo que me decía, clave a mí el esconderé De lo que me decía, clave a mí el esconderé De lo que me decía, clave a mí el esconderé De lo que me decía, clave a mí el esconderé Te lo lo que me decía, clave a mí el esconderé De lo que me decía, ut Rabbian De lo que me decía que yo el esconderé ¡Suscríbete al canal! 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 Sin el amor, sin el amor Sin el amor, sin el amor 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!